¡No! ¡Qué pelotón que soy! Ah, está. Voy a cortar aquí, ¿sí? Voy a cortar aquí. ¡Nos vemos! Bienvenidos a otro video más de Death Spades en cooperativo con ese, el cantador de los negros. Hola, ¿qué onda? Acá estoy con mi amigo Inútil Lucas. ¿Inútil? ¿Quién...? Por su culpa, ¿quién...? ¿Quién tuvo la culpa recién? ¿Quién mataba a los necromorfos mientras otros estaban violando a los negros? ¿Quién? ¡Ah, sí! Uy, ustedes vienen, aquí van a matar a los más, entre nosotros dos. Ah, ¿qué tiene que ver con eso? Ah, es tu culpa, no la mía. Es tu culpa y no la mía. Ahí te dejé de cara. Es tu culpa y no la mía. ¡Hostia, puto! ¿Qué haces aquí? Preguntale a los chicos, ¿quién murió más entre nosotros dos y vamos a ver? No sé, porque estaré editado para que se vean todos tus muertes. ¿Nada, eh? Sí. ¡Hostia puta! ¡Mierda! ¡Ese! ¡Ah, che, manga de inútil! ¡Ese! ¡Manga de inútil! ¡Ese! ¡Por tu culpa! ¡Vos me olvidaste, idiota! ¡Vos me olvidaste! ¡Sí, me olvidaste! ¡Me morí por tu culpa! ¡Ese! ¡Sos un inútil! ¡Aparte de que me ha abandonado llegás! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo me bajé porque ahí no parecieron, ve! ¡Sí, ya, 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 ya! ¡Ese es tu vida! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué inútil que este guaso, boludo! Chicos, ¿te vieron? ¡El inútil de mi amigo! ¡Ese es un culado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, te haces el distúmero! ¡Mira, yo lo único que hice es tomar el ascensor y... ¡Vos me olvidaste cuando estabas haciendo mis botiquines, claro! ¡Yo te hice un botiquín y aún así me la manqué con los bichos! ¡Cállate, maricón! ¡Ojalá que te violen, bueno! ¡Ojalá que te viola Ricardo Ford! ¡Listo, corre, carajo! ¿Romer? Creo que te quieren viola. No, ¿en serio? No me di cuenta. Sabía que quieren este cuerpo, lo sabía. ¡Carga, mamá! ¡Romer! De nada. ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Que te agarra! ¡Que te violan! ¡Que te viola el negro! ¡Toma, carajo! ¡Ahí te viola el negro! ¡Ahí te viola el negro! ¡Mira, ahí te viola! ¿Qué es de estos pegados a mí? ¡Te la puso el negro! ¡Carga, idiota, carga! ¡Te viola el negro! ¡Te viola! ¡Te viola el negro! ¡Te quiero violar! ¡Toma, mira! ¡Aquí tienes tu violenteo, carajo! ¡Te viola el negro! ¡No! ¡Lo maté antes! ¡Ah, sé! ¡Lo maté antes y punto! ¡Gracias a mí! ¡Sí, claro! ¡Y si yo le disparé! ¡Otra llave! ¿No tengo más llaves? ¡Te quedaste sin llave! ¡No, tengo una! ¡Ahí está! ¡Gracias por venir a la puerta! ¡De nada! ¡De todas formas vamos a tomar las mismas cosas! ¡Bien, bien, bien! ¡Sí me gusta, cuando hay muchas cosas! ¡Pero agarré uno o dos dediquesivos! ¡Pero agarré uno o dos dediquesivos! ¡Bien! ¡Pero esto no es! ¡Aca no tendríamos que finalice lo mismo! ¡Mira con su máxima! ¡Ahí está! ¡Bueno chicos, te vieron a mi amigo y no te locas! Deja ser infantil ese ¿Yo? ¡Infantil yo! ¡Viren tú! ¡La la 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 la! ¡Aca es el infantil! ¡La la 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 la! ¡Ese será comerá! ¡Eso es infantil! A ese le encanta el Lucho Me encanta eso, es infantil Le encanta el Franco Me encanta el francotirador Me quedan pocos botiquines, en cualquier momento me moriré Abriste las puertas Ahora como vas a pasar eh Ya veré como vas a pasar Esperando Me voy a arruinar Me voy a poner X y voy a esperar No, estamos así, 80 minutos Vale ESE Hey Gracias por no verte Te desablo mi robocito Agállate Cállate los botines Guarda que te violan los negros Oh Yo te dije te violan los negros Tatos tácticos Hay te violan Toma y mierda Te violan los negros Mira la concha es su madre todo a tiempo a mi carajo Te violan los negros, ya te dije son tu negros no son los negros Ay ayúdame Eh, tan difícil eso loco Si Conmigo todo difícil Eso es que no tengo botiquines Vale Mira que hay por ahí Imagínate Entonces soy el Rambo de Dead and Overwatch Ah, y vos ponete puas ponete tus botiquines en el culi listo Te decía que te digiría textual A ver Ehh... ¿Va? De capitulo generado a un kaeler Para generar después del mar Asunto 1615 Bueno, votarlo, ah, vos dale A ver ¿Qué se caga? Yo te quiero ver. Por siempre, todos los pensamientos deben ser estudiados y todos los planos implicados, incluidos en la lista negra, todos los personajes involucrados en el programa de espera de FIGE vía Tau Volantil ser ejecutados. Oh, mierda. Somos conscientes de que esto nos impide combatir la guerra contra separatistas que sin duda se han con el poder de formar un gobierno de la tierra en el vacío de Alejandro Atrás, pero la garantía es del futuro de Rumanidad y si debe ser una sola persona en sola nave del suelo, todos con el papel de su viviente y llegadas humanos, la epidemia volverá a comenzar un nuevo sacrificio, habría sido un vano. Sé que puede contigo cumplir estos órdenes. Ha sido un placer trabajar contigo en todos estos años. Larga vida a las colonias. Mierda. Entonces, ¿dónde estás? ¿En mi casa? Vamos a ver si vení. Oh, deja el puto banco y listo. ¡Vos me viene el banco, así que no hable! Mira, ni siquiera compré botiqui. ¿Dónde viste eso? Nadie es tan grosso como yo. No. ¿Quedo saber por qué? No compré botiqui, porque yo me la basco. Soy el hombre del macho que se rea. ¿Por qué no tienes que ir balístico? Sí, tengo. A ver, terminamos. Tengo... Eh, 6.310. A ver, ese, terminamos la misión. Amo ese. No sé qué es. Terminamos la misión. Terminamos la misión. No, 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 no. No, pará, no, van a aparecer en el cromús. Pero, como he preguntado por el costal, dale. Bueno, yo, por la duda... Yo, tuve a mi... Yo voy a mirar cómo te vi al del negro. Rito, ahora me cae acá. Y veo... Veo cómo te vi al del negro. Ahí 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 te vi al del negro. Tome. Guarda. Si viene el que tiene el... Los... Los... Los Naptics. No... Los... ¿Por si le dispara? Eso acabamos de disparar. Sí, ¿qué te pasa? Que no te acabas. Tome. ¿Alguno más? Deja la otra bala, carajo. Tome. ¿Alguno más? Creo que ninguno más. Sí, uno más. Puto. No, no hay ninguno más. ¿Vas a tomar todo? Sí, sigue vivo, sigue vivo. ¡Comete eso! ¡Te violaron! No, me violaron. ¿Qué tenemos aquí? Te está comiendo, te está poniendo, te está poniendo. Pero vengo yo a ayudarte a salvarte la vida. ¡Aaah! Te violaron y mirá, te la puso de alta. Toma. Toma. Te estaba saliendo de la vida, carajo. ¡Agradece eso! Y ahora yo te salvé la vida, eh. ¡Vos son niños! A ver, toma. ¡Mueriste, carajo! No se mueren. Te quieren violar a los negros, no entiendes vos. Tome. Ahí te viola, ahí te viola. Que te agarra, que te agarra, que te agarra, que te agarra a mi negro. Toma. Tome. No, yo no me queda vida. No, yo no me queda vida. Ahí te viola el negro. ¡Dame! ¡Venís! ¡Venís! ¡Vente! ¡No, ni.... ni para... ni para... ¡Cállate! ¡No, inútil! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Te viola lo negro! ¡Eres un cag dope! El tío le ha dicho, ¿qué cagó si me quedó matando por tu cumpla? Me abandonaste, hay que estar juntos, idiota ¿Qué? Yo te estaba ayudando Me entiende, te alejaste Te alejaste cuando tenía baja vida Un negro se lo agarraron con el mío Dijiste, este inútil se va a morir Y como se va a morir, lo voy a dejar solo Dijiste, como este inútil se va a... Tiene poca vida, lo voy a dejar solo para que se muera Sí, ¿y cuándo dijiste? Lo pensaste Lo pensaste y punto Si te crees que los enemigos se violen a la banda ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaa! Lo más inteligente sería que a la izquierda Puede ser Bueno, en la de yo en el otro No, ¿quedamos los dos juntos? Ah, sí, está bien ¿Qué? Hay que hacer carnos Uno se va a tener que salvar ¡Dios! Disparale Vamos Vamos Andá vos, eh Andá vos ¿Yo? Sí Te toca Bueno, dale Sí, ya te dije Yo soy el macho que se rapeta ¿Y quién? No 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 Te vio el del negro, te vio el del negro Dejaste solo, ¿ves? Estoy peleando con uno negro, yo, ¿sabes? Bien, toca ¡Hostia puta, no se moría! La mira todo Ahí te vio la, ahí te vio la No, no te estoy viendo, ya van a decirte, seguro que te vio la Toma mierda Uy, mira como camina ¿Qué pasó? ¿Qué baboso? ¿Cómo camina? Toma Me voy a jorrar al lado del hijo de ti Ya está, creo Ah, me cago Me cago en la vida que me ha quitado Me cago en la vida, chico, que te vio Está matando ¡Dale, dale! De nada Toma ¡Si te viene el gorda! ¡Tiene la mierda! Eso es tu negro ¡Oh, esto no termina más, carajo! Tiene que valer mucho la pena esto Guarda bien, tu negro viene a violarte Que cagoso culio, como vienen rapidos Si Ya no mas carajo Vete como caminas, miras asi Dios, yo soy de Ford, la concha de su madre Ya terminamos, por fin Ah, tu vos divertido Callate Ver como te violan fue muy divertido Callate Y a vos A mi no me violo nadie Si, tocaron boludo, tuve que saberte como dos veces Como tres, a vos te rodearon y te violaron en el mando Si, claro, vale Otra pieza Uy, mira lo que agarre Compresor Compresor Uy, si, tanto por esto, es en serio Si, tanto por eso Si, tanto por eso Si, tanto por eso Me giraron muchas cosas Uy, que manera de tener objetos Tengo muy poco gel balístico. Uy, p***. A ver... Mmm, algo de estos. No, que grosso, boludo. Mira, 4000 de chatarro, no me cagues. ¿Dónde tengo el estabilizador? Tengo 700. Listo. Ha recibido. Ya te puedo pasar plano, a ver. Tienen mis dos armas, no. Un segundo, que barbaro va esto. Fabrica, comprar, atrás. La vera. Un amor. Ah, yo no sé, pero esto sí costó. Uff. Basta. Mira lo que te vayas. Mierda. Es lanzallamas con lanzagases. ¿Cómo era? Es lanzagas. Y lanzafrio. Ah. Ah. Uff. Ah, pero ya tenías... Ya tenías... Mentiroso. Si, ya tengo algo de frío. Si no, nosotros recién la agarramos, boludo. Si, ya la tenía, boludo. Vos tenías el lanzallamas. No, también tenía algo de frío. ¿Cuál? ¿De gases? No, el de frío. ¿El de frío recién lo encontré? Yo lo tenía. No, que me lo mostrarte. Porque no me gusta usarlo, no me gustó. Ahora te voy a mostrar... Ahora te voy a mostrar que cometí tu error. No, ah. Al no querer usarlo. Vamos. Tengo 50 de tuxteno. Vamos a ese. Ya busco un punto de guardado y terminado por hoy. No. Otra escompeta, tengo... Ay, ese, vamos. Poco en un caseto de los bancos. No sé qué decir. Vamos, ese. Ah, sí, vamos. Vámonos. Vamos, ese. Vamos, ese. Ese, 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 ese. Vamos. Vamos. Yo soy morma. No sé qué significas. Pero Franco siempre lo dice. No sé. No sé, vamos, es. Vamos, dale. Te voy a mostrar lo grosor que esta arma y te voy a dar, te voy a demostrar que comité tener roba, no la garra. No, no, porque no me gustó. No, porque no me gustó, ahora. La probé en el banco, pero no me convenció. ¿En dónde la probaste? En el taller, ¿cómo era? entrenamiento de armas? si que bueno que te va a hacer esto y ya quiero comenzar a grabar by shock infinite primero termine con este y después después grabo el otro ya lo grabé todo tengo que editarlo ah mira ve que tenemos aquí? la voz tome 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 toma ahí está se escucha? ahí está voy a ir con un quilombo ahora por donde? por donde? si cuéntame vamos a encontrar un punto de otra vez tu banco de mierda ese me cago en la puta a ver si ya puedo mejorar lo ultimo ah ponen este eje balístico carajo aquí tengo todo ya que listo tengo la cinética mejorada la estabilización mejorada que paso? me falta esto nada más me falta un poquito más de resistencia nada más me lo conseguí mil de gel balístico que no creo que llegue a ver que me de traje no es mi mamá era uno salen ahí todo que hace d7 ah dios mio ese dios mio que te pasa? no se tengo sueño ah si? si después de esto si chequé con tan punto de guardado chequé mucho por hoy No lo tomo Si ya te vine ¿Qué? ¿Y es el drag? El de Max7 Si Cholo, ladrón ¿De dónde conseguiste este drag? No sé, yo venía No puedo haber venido, vos tenés una partida guardada del... No boludo, se me informatió la computadora Perdí todas las partidas guardadas ¿Vos tenés una partida guardada del MaxF? No, no la tengo en esta computadora, la tengo en otra Pero boludo, si... El juego dice que podés tener ese traje y teniendo una partida guardada del MaxF Si, pero yo no tengo el MaxF aquí, lo tengo en la otra computadora Entonces, ¿cómo que se ha ido ese traje? ¿En alguna forma para seguir? No sé, ya venía boludo ¿De generado? ¿Por qué? Yo tengo el costo más largo ese ¿Qué? Tengo la vida más larga, atrás No, ¿está más largo? Sí, está más largo que el tuyo Pero también mancha No, son iguales Bueno, vamos No sé cómo caer, Joey Es posible eso Si tenemos... En todo momento ¿Vos tenés el traje? Pues tenés el traje, no sé... Y... no, así no tengo toda la vida completa Yo tengo todo... Yo tengo todo... 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 Todo al alto ya ¿Pero vamos ese? ¿Vamos por aquí? Ven Lo que me gusta de la despedida es que cuando quieras te puedes poner cualquier traje, ¿viste? ¿Viste? ¿Viste que en esta despedida es que cuando quieras te puedes poner este traje... Te puedes poner... Te puedes poner otro traje Te voy a poner Ahí está... Ah, guardé el inventario, me cago en la puta Ya, listo, la mira todo A ver un gallito ¿No hay robot? Mmm, que evidente se ve así No hay nada No hay nada Ah, yo corro... No importa si vienen los bichos No viene nadie, culero Hay que ir por ahí Ven ese, cariño mío Tenemos que ir por atrás de la border Por aquí es Por aquí justo es Bien ¿Me encuentras algo? No No entiendo qué Me encuentro algo Con robot ¿Por dónde vamos? Por ahí Vamos ese Bueno ¿Qué pasó? Vi algo raro Estás loco Vamos Modificaciones de robot disponibles como descarga de contenido ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Escuchá lo que dice? ¿Modificaciones del robot? Del robot buscador como descarga de contenido ¿Se puede buscar el robot? ¿Se pueden mejorar? No me diga eso No me diga eso ¿En serio? Me cago en la puta No me pregunté cómo Justo dejate como estaba ¿Qué pasa? ¿Y ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De la línea Vamos ese ¿Me quiere matar? Dale, pasa Pasó ¿Vamos? Juega todo el carajo Vamos ese Deja de boludear ¿Qué tengo que pasar? Deja de boludear En serio Dale Yo me lo estaba boludeando ¿Yo tengo que pasar? ¿Qué puedo hacer las cosas solo? Esa ¿Qué me quiere agarrar eh? A ver, ralentízala Dale, pasa No, el boludo Tiralo ¿Ralentízala? No boludo, hace esto Empujalo, empujalo Empujalo, empujalo Empujalo, empujalo Tiralo, dale Dale, tiralo Así ¡No! ¿Qué boludo que son? Porque vos no me dejaste de mover Si yo lo estaba moviendo Por eso, idiota Y yo lo estaba moviendo Vos tienes que moverte rápido No me dejaste boludo Me están disparando de atrás Dale, tiralo lejos Cuando digo lejos Te lo tires lejos Si Mierda Fue culpa del bicho Fue culpa del bicho Fue culpa del bicho No, fue culpa del bicho Que me empujo Fue culpa del bicho Fue culpa del miserable Y estupido bicho Fue culpa del bicho Ah, concha, tu madre. Otra vez, culero. Se lo hago así como... Cállate. Es como la décima ochenta nueve mil que te mata. No, me mate yo solo. Porque no tiene el arma correcta. Ah, quedo lejos. Se lo mato. Ah, por esto no se mueve nada. No se mueve, culero. Deja la queja, culero. Mierda. Pajero. Idiota. Es tu culpa, el estúpido. Ahora lo tengo yo, carajo. Ahora lo tengo yo, mirá. Ahora mirá, tirala. Mierda. Otra vez. Que inútil que sos, culero. Cállate, paguero. Cállate, idiota. Es la quinta vez que te mata, culio. Toma. Oh. Ahí está. Toma. 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 Lo muevo bien. Ahí Julio, vení. No te cajas ahí. Vale, yo te cuido. Ahí está. Mira. Ese. Ey. Atrás tuyo. Sí, eso. Está boba. No, la pieza. ¿La qué? La pieza. Qué piedra. La pieza. Mira atrás. Esa. No me está. No, no, no. No, no. Jejejeje. A ver si le tiré, qué pasa. No pasa nada, bro. Ya la tiré. Si la tiré. Si la tiré yo. Vale, ya no quedan más. Listo, la última pieza. ¿Te vuelves bien? Sí. Llegaré aquí. De 200 000 muertes tuyo, ahí lo logró. ¡Otra vez! Jajajaja ¿Qué hiciste man que culio? ¿Cómo estoy entiendo si lo tenemos que hacer no? Hijame mil putas ¡Suscríbete al canal! Por lo menos no sale No, la sensación de caer al coso No me querés ¿Qué? No me querés ¡No! ¡Qué pelotas que sos! Ah, está. Voy a cortar aquí, tío Voy a cortar aquí. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Hicimos el culero que se mató ¡Qué culpa tengo yo! Ah, estoy comenzando a grabar de nuevo, dale Dale, dale, cortemos de una vez ¡Se corté! ¡Se corté! ¡Jue... ¡Jue... ¡Juego me ensayé, culé! ¿Vamos a ver a piedra? Me traí disparo los bichos Yo muevo la piedra, ¿sí? Voy a disparar Dale Dale Tomé 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 el alma de lo que estamos ahora guarda, guarda muérense hay que verlo, salame cagate por jeton sucio no sé, me tengo hambre negro jeton sucio toma la voz danik danik puto negra danika vamos kerber, esa es la actitud si, no te dan igual la voz a mi vamos no te dan igual, me dan igual yo también soy importante danik tengo hambre o la de esos investigadores muertos que te pasa negro pascual la humanidad habría trascendido sin dolor a su fin ultimo anda ché negro pedro pascual y bien que propósito tiene esta conversación nada negra pascual el de que la próxima vez que nos veamos y te dispare a la cara jajaja entiendas el motivo miren, hola amigo, no te dan igual nadie le da igual a nadie después va a ver lo importante que soy que importante no hay tijero, no tenés novia soy muy importante en esto no tenés novia, en cambio yo sí bol vos tampoco como que no, y la L, que es lo que ves ah que tiene que ver DEJE DE CARAAA que tiene que ver boludo, que mas mentirosa está haciendo como sabemos que esto va a... boludo la L y M novia, el chef pedazo de animal mentira pero vos, que tenés, nada mentira boludo nadie te da bola, nadie te habla, nadie te conoce mentira no boludo yo como un suicidio al menos no le sacaron bueno, voy a volver voy a volver, voy a volver, voy a volver a los lasers suicidate boludo lo hago boludo, lo hago vamos boludo, necesitas mi ayuda para llegar allá y no en poder a ver de que ir por aquí suicidate boludo, suicidate dale no tenés nada, no tenés novia, no tenés padres yo tampoco, pero creo que sí hay caritas de aguetas de que venga yo no hablo más Anache, negra lechera Vamos a hacer Negra mantecuda Ese Las palabras Esto también lo ven chico de YouTube Así que pajero de mierda, come pija Chupa mierda de pide de concha Callate ya mismo que si no te voy a meter un palazo en el orto Que te va a quedar toda la concha así grande Esa es una muy buena descripción De tu persona Y de cómo son Gracias, yo también pienso así Tu solo entra Dígate a matar a necromorfos y listo Andá cabeza de negro Andá chido de polaco Vamos ese, vamos Vamos que ya estamos cerca Del final Venga el juego Venga el juego Venga el juego Ese Si que no te pegas en casa como te pegas el batón No se muerdan Lo acabo de tener que hacer un video del juego de terror Oh last Si es muy difícil porque Guardando progreso Ahora me hice guardando progreso Este que danic no se Ese ¿Qué? ¿Qué? Ya creo que tenemos que dejarlo hasta aquí Porque ya estoy cansado ¿Ya te cansaste ya? Si boludo Yo voy a ganar un montón Ya no me entra la memoria Por eso Cuidado a mi me faltan Norcio Horos de vicio Lo dejamos hasta aquí Si Y después nos juntaremos con la otra parte Dale Bueno dale Así que Volveremos Para ustedes en los segundos Para nosotros será un mes Chao Gracias